Los pobres pueden, perdidos sin Demet. Kandaman logró convertirse en uno de los actores más famosos, y comentados de Turquía gracias a los proyectos que realizó en Italia, y los éxitos que logró en la plataforma internacional. Sin embargo, hay quienes piensan que detrás de esta brillante carrera hay un profundo vacío. La fama que ganó gracias a la serie de televisión Erkenzikus, que protagonizó con Demet Ozdemir, y la química que tenían juntos se convirtió en el centro no solo de la vida de quienes vieron la serie, sino también de la vida de Kandaman. Pero ahora, sin él, es obvio que está empezando a sentir que falta algo en su vida. Intentar llenar el vacío dejado por Demet Ozdemir en su vida con otras mujeres puede ser el mayor error que Kandaman ha cometido recientemente. El caos que experimenta en su mundo interior puede a veces hacer tambalear la imagen que presenta al exterior. Las frecuentes apariciones de Kandaman en la vida nocturna, y las relaciones de corta duración que mantiene una tras otra parecen ser un intento de llenar este vacío. Sin embargo, el carisma único y la personalidad mágica de Demet no es algo que pueda encontrar en las mujeres que acaba de conocer. Por esta razón, la búsqueda de Kand sigue siendo infructuosa y, con el tiempo, esta situación lo vuelve aún más solo. El carisma de Demet Demet Ozdemir no es solo una actriz, sino también una mujer carismática con una personalidad fascinante. Su energía, su visión de la vida, su naturalidad y el positivismo que transmite a su alrededor son los rasgos más distintivos que la distinguen del resto de mujeres. Kandaman puede estar buscando estas características mientras intenta encontrar a alguien que reemplace a Demet en su vida. Sin embargo, Demet es demasiado especial para llenar la vida de Kand. El impacto del tiempo que pasó con ella, y el trabajo que realizaron juntos es tan profundo que no es fácil llenar este vacío. El encantador carisma de Demet atrae la atención no solo de Kand sino también de muchas personas. Cada uno de sus pasos, cada rol, cada proyecto es observado atentamente. Su implicación en proyectos de responsabilidad social, su amabilidad y su firme postura lo convierten en una persona respetada tanto en su vida privada como profesional. Quizás ahora Kand comprenda mejor lo difícil de que es encontrar a alguien con estas características. Al darse cuenta de lo precioso que es el tiempo que pasa con Demet, y de lo difícil de que es la vida sin ella, es posible que esté experimentando un colapso interno. Las misiones y errores de Kand. En los últimos años, el nombre de Kand y Aman se ha mencionado con frecuencia en el mundo de las revistas. El hecho de que esté asociado con muchas mujeres diferentes, sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, y su aparición en la vida nocturna muestran claramente que está en una búsqueda. Kand parece haber comenzado a experimentar una profunda soledad después de que Demet dejó su vida. Esta soledad lo empuja a tener relaciones con diferentes mujeres. Sin embargo, ninguna de estas relaciones es duradera. Porque Kand en realidad no puede encontrar lo que busca. Demet no fue solo un socio para Kand, sino también un equilibrio, una guía. En ausencia de Demet, Kand empezó a cometer errores en su vida personal. Su implicación en la vida nocturna, y las relaciones cortas la llevaron a sentirse cada vez más sola. Cada momento que no puede encontrar la paz interior, parece caer en un vacío más profundo. Esta situación también puede reflejarse en la carrera de Kand. Sí, participa en proyectos internacionales y logra éxitos, pero estos éxitos no son suficientes para cubrir los problemas que experimenta en su mundo interior. Tener éxito como actor no significa vivir una vida plena en todos los aspectos de tu vida. Kand tiene dificultades para encontrar dirección desde el momento en que dejó la vida de Demet. Intenta diferentes formas de llenar el vacío dentro de sí mismo, pero ninguno ofrece una solución permanente. Lo que Kand busca es encontrar a alguien como Demet. Sin embargo, esta búsqueda sigue siendo infrutuosa. Porque Demet es uno y único. Es imposible reemplazarlo por nadie. Efecto mágico de Demet. La influencia mágica de Demet of Demir se siente no solo en la vida de Kand, sino también en todos los que lo rodean. Quienes trabajan con él y pasan tiempo con él siempre quedan impresionados por su fascinante personalidad. Demet es un nombre que siempre ha sido apreciado por su postura ante la vida, su enfoque profesional y su claridad en su vida personal. Este efecto mágico debe haber dejado profundas huellas en la vida de Kand. Es posible que la influencia de Demet en Kand no se haya limitado a los proyectos en los que trabajaron juntos. El equilibrio que logró en su mundo interior, y la paz y el equilibrio que trajo a su vida hicieron que Kand perdiera este equilibrio al quedarse sin ella. Ahora, hay un vacío en la vida de Kand y recurre a diferentes formas de llenarlo. Sin embargo, no hay nadie que pueda sustituir a Demet. Esta situación puede hacer que Kand se sienta más solo con el tiempo y experimente un colapso interno. Pobre Lata. Kand y Aman es un actor de éxito, un hombre guapo y carismático. Sin embargo, la vida sin Demet le resulta difícil. El pobre Kand emprendió un viaje interior después de perder a Demet, pero este viaje no lo llevó al lugar correcto. Trató de encontrar la influencia mágica, el carisma y el lugar en su vida de Demet en otras mujeres, pero estas búsquedas siempre fueron infrutuosas. La situación actual de Kand puede indicar que es demasiado tarde para apreciar las cosas que alguna vez tuvo. Una vida sin Demet no es solo soledad para Kand, sino también una pérdida. Esta pérdida aumenta la inestabilidad en su vida personal y le hace cometer errores. El hecho de que aparezca más en la vida nocturna, y tenga relaciones a corto plazo muestra cuán profundo es el vacío que realmente es. Kand intenta llenar el vacío dejado por Demet en su vida, pero todos sus esfuerzos son infrutuosos. El pobre Kand sigue perdido en esta soledad. Conclusión. Demet of Demir ocupa un lugar muy especial en la vida de Kand y Aman. Su encantador carisma, energía y personalidad dejaron profundas huellas en la vida de Kand. Kand experimenta un vacío interior en una vida sin ella y comete errores para llenar este vacío. Sin embargo, no es fácil encontrar a alguien como Demet, y ocupar el lugar que ella dejó en su vida. El tiempo dirá que hará Kand en esta soledad y búsqueda. Pero esto es un hecho, Purkan está perdido sin Demet. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!